Compañera de mi corazón Mi alma y lo consuelva Es hora para que ya no le deba Tu me deseas de amor Yo que me mataba de ser Mi rostro es feliz Yo que te tengo cerquita Y no te puedo besar Mi amor Y luego si te hago una caricia Porque eso es más especial Y no Y no quieres siquiera que te diga Que te amo yo pido Soy feliz Y será Por lo menos te pido que me des Porque esperes ser un millón Tú sabes que te amo Que te suelto Tú es el que me inspira No No me amas Que seamos simplemente amigos No 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 sabía Mirando que te dejo tan cerca ya y no te puedo besar Mi amor, y luego si te hago una risa, te necesito despeciar Y no, y no quieres siquiera pediría que te amo en un pino Tu mar, no te lo interés, pero te pido que me des, te necesito un millón Y no sabes que te amo, y te has vuelto a tu acero, mi inspiración No, y no es que me hagas, ya que te amo simplemente amigos No Vamos a echarle cervecita compadre